Y la empresa Encerpa de la actual administración siempre denunció que este contrato era ilegal. Hoy en día el Tribunal Administrativo de Arauca le da la razón. La empresa de servicios públicos Arauca Encerpa de la administración actual denunció que este contrato era ilegal y la empresa de aseo de Arauca de Mar no cumplía con la buena prestación del servicio. Básicamente nosotros veníamos coadyuvando la parte del accionante de que nosotros asumimos esta nueva administración en pro para buscar una mejoría en la eficiencia de la prestación del servicio. Pues bueno, esto da unos resultados que más que todo de gestión administrativa lo da es por el mal trámite o mal procedimientos legales que se hicieron al momento de tercerizar este servicio dentro de la entidad, así como lo plantea el Tribunal Administrativo. Desafortunadamente, de pronto por un afán de conseguir unos resultados a través de que en ese tiempo también existía una mala prestación del servicio prestado por el operador que era directamente Encerpa, se buscó una solución afanosa y esa solución implica ahorita un desgaste administrativo, un desgaste que generó y está generando problemas en la prestación del servicio de aseo y lo más grave es con un privado que querían legalizar a través de una contratación que se podría llamar directa y que obviamente la ley exige que fuera a través de la ley 80. Para el gerente, Encerpa solo espera la ejecutoria del fallo del Tribunal Administrativo de Arauca. Voy a esperar es la ejecutoria del fallo, esa es la que demuestra ya la puesta en firme de la decisión del Tribunal y empezar con la junta que fue creada por el Tribunal, donde participan varios entes, está la Procuraduría, está la Superintendencia, está el mismo EMAR, está la Alcaldía Encerpa, Corporinoquia, para poder adelantar todos los trámites de esa entrega, de esa retoma del servicio por parte del municipio y su operador especializado que es Encerpa. Según el gerente de Encerpa, la empresa cuenta con su parque automotor para la recolección de la basura. Sí, desde el punto de vista que se empieza a trabajar desde la recolección de basura de los asentamientos urbanos ilegales, Encerpa empieza a actualizar su parque automotor a través del mantenimiento de los vehículos y obviamente contamos también con el personal y la experiencia. El fallo del Tribunal Administrativo de Arauca les ha dado un año, tanto Encerpa como EMAR. Sí, han dado un año para poder retomar el tema, aunque estamos haciendo el estudio jurídico y se podría traducir, aunque todavía no es confirmado, en que podría ser menor el tiempo. De inmediato, el alcalde de Arauca convocó al gerente de Encerpa para buscar y analizar el fallo del tribunal donde devuelva la prestación del servicio de aseo al municipio. Sí, esta mañana temprano él nos citó, obviamente para poder debatir este tema, me dio unas tareas específicas desde el estudio jurídico del fallo y desde la puesta en marcha del área de aseo, o sea, desde el aparato financiero, desde el aparato logístico y operativo de la empresa para volver a asumir la prestación del servicio. La empresa de Encerpa iniciará a hacer los respectivos estudios para poder conformar el equipo que estaría a cargo de la recolección de la basura.